Canta mi trabajo Tú derramas alegría Haces sentir bien a la gente La gente viene estresada en su trabajo Y te montan y te ven con ese carisma Y ven que tú estás mucho de una pierna Y que tú le inyectas esa alegría Ese gozo que viene de parte de Dios Porque el gozo, la alegría Y toda la fortaleza viene de parte de Dios Y eso se lo inyectas a la persona Pues ni persona pasando por cualquier problema Y te montas tú y le inyectas eso Y la persona se desestresa Y lo hace sentir bien Que más compre bocadillo Se puede llevar al mocho A su casa Tres días, tres noches conmigo Con decías en la línea de las minas Para que se le quite esa cara El complejo que tiene Y que Dios lo bendiga a todos Cuando dicen amén Saquen los reales también Y que Dios lo bendiga a todos ¡Gracias!